Hemos quemado ya las naves Los vigilantes han bajado Al derretirse sus tridentes Hubo un incendio en el tejado Un holograma en el cielo Ha convertido a los ateos Mientras los crímenes son buenos Y las virtudes son pecado El odio sopla nuestras velas Es el que mueve nuestros barcos Son torbellinos de temor Jaula de hielo sus abrazos En sus frentes hay un jeep Que les conecta con Babel Hay una voz en su interior Que les dice que hay que hacer Bluebeel Te quemarás en tu salón Bluebeel Al despertar un resplandor Bluebeel Te quemarás en tu salón Bluebeel Al despertar un resplandor Y todo el tiempo Que has pasado Frente al espejo Has ido en vano Pero aún te queda tiempo Arrepentirse Es lo más sano Bluebeel Las artimañas del diablo Para que adores un engaño Y que te unas a sus filas La rebelión del fracasado El odio sopla nuestras velas Es el que mueve nuestros barcos Son torbellinos de temor Jaula de hielo sus abrazos En sus frentes hay un jeep Que les conecta con Babel Hay una voz en su interior Que les dice que hay que hacer Bluebeel Te quemarás en tu salón Bluebeel Al despertar un resplandor Bluebeel Traicionarás a tus hermanos Bluebeel El nuevo Judas Encarnado Bluebeel Corren los zombies Tras su presa Bluebeel Han entregado sus cabezas Bluebeel Hace ya tiempo que pasó Bluebeel En la caverna de Platón Bluebeel El que te hicieron en la escuela Bluebeel Bluebeel El que termina con la izquierda Bluebeel Te quedarás en tu salón Bluebeel Mientras invade tu nación Bluebeel En estos niños transformados Bluebeel Experimentos de un colgado Bluebeel Me siento perro y yo caballo Bluebeel La libertad de los tarados La libertad de los tarados Gracias.